Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos de nuevo. Hoy comenzaremos una nueva historia misionera. Muy atentos, porque ya vamos a empezar. Esta historia se desarrolla en Cártago, el norte de África, en el 203 d.C. En aquel tiempo, ser cristiano era para gente muy valiente. No quiere decir que ahora no lo sea, pero en aquel tiempo existía un lugar llamado circo y no era como lo que hoy en día nos imaginamos. Era un lugar al que los criminales y otras personas eran llevados. Una vez allí aparecían bestias salvajes como leones o guepardos. En aquella época, os contaremos que también allí eran llevados aquellos que creían en Jesús como la Biblia lo enseña. En aquel tiempo, existían miles de dioses, los cuales estaban hechos de oro, de plata, de madera. Otros decían que su dios era Roma. Y en aquel tiempo, había en Cártago un pequeño grupo de personas que adoraba a un solo dios, el dios verdadero. Y a estos les llamaban cristianos. Nuestra historia trata sobre una de estas personas. Ella se llamaba Perpetua. Perpetua pertenecía a la familia Villa, una familia adinerada de aquella ciudad. Ella entregó su vida a Cristo, guiada por unos esclavos que trabajaban en su casa. Aquella mujer se llamaba Felicitas y estaba embarazada. Desde que Perpetua entregó su vida al Señor, comenzó a congregarse en una pequeña casa. Pero la felicidad de haber encontrado a su Salvador pronto reveló todas las dificultades de ser cristiana. Una noche, una patrulla de guardias entró a la casa y todos los que allí estaban fueron arrestados. Perpetua era madre de un bebé de seis meses, del cual fue separada en ese mismo día. Como antes habíamos dicho, Perpetua era una mujer de buena familia. Y el día que caminó con cadenas por causa de su fe, todos los que la conocían en Cártago le dieron la espalda. Un tiempo después de esto, en la cárcel, se le permitió a su pastor visitarlos y traerles alimentos. Perpetua le dijo, todos debemos estar agradecidos. El Señor nos ha bendecido aún en la cárcel y nos ha dado la paz que nadie que no lo conoce puede tener. Mientras Perpetua hablaba, vio de lejos a su amado bebé. Se le había permitido tenerlo junto a ella. Las lágrimas brotaban de sus ojos y dijo, mi Dios me consiente demasiado. Ha convertido mi prisión en un palacio. Aunque Perpetua consideraba que lo que vivía era la voluntad de Dios, su padre seguía luchando para sacarla de la cárcel, tratando de hacerla recapacitar y abandonar la fe. En la cárcel, Perpetua era de gran ánimo para sus hermanos y compañeros. Ellos la preguntaban, ¿crees que saldremos de la cárcel? ¿Crees que moriremos? Y ella siempre respondía lo mismo, preguntémosle a Dios. Esa misma noche, que pusieron sus dudas delante de Dios, Perpetua tuvo un sueño. En el sueño, vio una escalera que subía hacia los cielos y oyó una voz que decía, sube Perpetua, pero ten cuidado y no permitas que esa vil serpiente te muerda. Perpetua pisaba la cabeza de la serpiente y conseguía subir por la escalera que la llevaba a un hermoso lugar. Allí la esperaba el Señor con una hermosa copa dorada y le decía, Toma, Perpetua, prueba un poco de la gloria que está por venir. Y así concluía su sueño. ¿Qué significaría? Al despertar, sus compañeros le preguntaban si estaba bien, pues había pasado la noche muy inquieta. Y Perpetua les dijo, Dios nos librará. El guardia de la prisión comenzó a reírse y Perpetua terminó su frase. Dios nos librará y nos uniremos a él como mártires. Hasta aquí por hoy y os esperamos el siguiente día para seguir aprendiendo más sobre esta maravillosa historia. ¡Gracias! 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 Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Haremos su amor, la fe y la pureza de vida.